Senderistas o peregrinos, bienvenido a la segunda etapa del Camino de Irving. 34 kilómetros nos esperan en una maravillosa y espectacular ruta. Después de un primer día de camino bastante tranquilo, comenzamos nuestra segunda etapa por la Hoz de Marín. A lo lejos se puede divisar Archidona, el pueblo en el que comienza esta segunda etapa, donde ayer pasamos una agradable tarde visitando sus monumentos y el lugar donde estudió el padre de la patria andaluza, Las Infantes. Con el imponente Arco Calizo Central de Testigo nos acercamos a las horas del mediodía, la hora perfecta para tomar un tentempié. Tras el merecido descanso nos disponemos a visitar Las Salinas y la Torre Vigía que queda allí abandonada. Este conjunto nos recuerda el pasado sumergido que tuvo nuestra comunidad. Tras un baño reponedor los kilómetros comienzan a notarse. Nos queda el aliento de que nos acercamos a nuestro final, Loja. Pero antes pasaremos por Río Frío, una pedanía con mucho encanto. El bosque de Rivera nos ofrece una tregua de tanto sol. Después de cruzar el olivar nos encontramos con este oasis cargado de agua. Y como haría nuestro compañero Washington Irving junto con su fiel vizcaíno apodado Sancho, recargaremos nuestras cantimploras de esta agua para pegar el último tirón y llegar a Loja. Para una vez allí descansar y retomar nuestro viaje hacia Alhambra.